Hola a todos, pues mirad, os dije que os iba a enseñar a embotar, a conservar verduras y hortalizas todo el año, incluso más tiempo, y es lo que voy a hacer ahora. Mirad, aquí tengo las hortalizas del huerto mío, pimientos, tomates y aquí en un cubo tengo las cebollas. A ver, una cosa importante, yo lo hago con tomates, pimientos y cebollas, pero vosotros lo podéis hacer solamente con pimientos, o con pimientos y tomates, con pimientos y cebolla, con lo que queráis, porque realmente esto se conserva todo igual. Yo lo mezclo todo porque es mejor y tienes como una especie de, pues, una menestra ahí de verduras guardadas juntas, pero se puede hacer solamente de una cosa o de las dos cosas o de incluso otras combinaciones si queréis. Nunca he probado, eso sí, a embotar berenjenas, escalavacines y todo eso, no tengo ni idea si eso se puede embotar, si se conserva, no tengo ni idea la verdad. Así que yo voy a hacer lo que he hecho toda la vida, que ha sido conservar estas tres cosas. Vale, pues voy a empezar. ¿Qué necesitamos para embotar? Primero un baño bien grande, bueno, bien grande, depende de la cantidad que vayáis a hacer. Yo voy a hacer bastante cantidad, entonces este baño me viene bien. Una olla para hacer al baño María, que ahora os explicaré en qué consiste el baño María si alguien no lo sabe. Los tarros, que es donde vamos a meter, estos son tarros de cosas que se compran en el supermercado, judías, garbanzos, no sé qué, espárragos. Esto yo los guardo o se los pido a los vecinos o a gente que me los guarden, si los van a tirar. Y aquí es donde vamos a meter la conserva nuestra. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es verduras, hortalizas o lo que sea, lavar, lavarse bien lavadas. A ver, lo primero que se hace es, antes de lavar, se llama despezonarlos, que consiste básicamente en quitarle esta parte y dejarlos bien limpios. Lo que voy a hacer yo es esto, pongo el baño, cojo uno, lo despezono, que es básicamente quitarle esto, quitarle la semilla y que esté bien limpio. Se le quita, pues eso, el pezón. Se lava, bien lavado. Y se echa. Y así con todos. Bueno, pues ya tengo aquí los pimientos limpios y despezonados. Si alguno tiene algo malo se lo he quitado. Aquí están ya limpios y perfectos. Lo que hay que hacer ahora es picarlos. Bueno, ¿cómo se pica? ¿Se pica en gordo, se pica en chico? Realmente como queráis. Yo lo pico un poco en gordo porque realmente me da igual. Si el día que lo use lo quiero picar más fino, pues lo pico más fino. Esto realmente yo lo pico así un poco en gordo. Para meterlo en tarros me gusta más, que no quede tan picado. Porque para picarlo fino siempre hay tiempo. Entonces yo lo pico un poco así y ya está. Tampoco hace falta hacer aquí... Con que quede bien mezcladito con el tomate y la cebolla. Que es lo que nosotros queremos, lo que yo quiero. Me vale. Luego cada persona lo hará de una manera. Esto se hace aquí de toda la vida. Es decir, yo lo hago así, pero se puede hacer realmente. Podéis picarlo como queráis, como si lo queréis, yo qué sé. En cada casa lo harán de una manera. Yo os estoy enseñando mi forma de hacerlo. Mira, ya lo tengo todo picado. Bien picado. Entonces, ahora vamos a por el siguiente paso. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser el mismo procedimiento, pero con los tomates. Bueno, lo que voy a hacer es que a diferencia de esto, el tomate lo voy a picar directamente aquí. Es decir, yo voy a coger los tomates. Todos los tomates. Los voy a poner aquí. Bueno, yo creo que con estos tomates me vale. Otra cosa igual, me decían, eso no es un huerto, eso no es un huerto, eso no es un huerto ni es nada. Eso es una porquería. Pues para ser una porquería de huerto, vais a ver los tomatitos más ricos que tengo. Bueno, entonces, estos tomates, ¿qué hacemos? Sí, esto es diferente. Simplemente le quitamos esto. Esto se lo quitamos. Se lava el tomate, bien lavado, que quede bien limpio. Y luego, con el cuchillo, que me lo he dejado para ahí abandonado. Luego, con el cuchillo, se corta aquí. Yo lo corto así. Vamos, se corta, se pica. Yo lo hago así porque es más fácil. Lo hago como encuadrado, ¿no? Y todo para adentro. Mirad que zumo, ¿eh? Y eso que este no está maduro del todo. Entonces, esto se pica así también un poco en gordo. Ya os digo que es como me gusta a mí picarlo. Yo lo que intento es que, más o menos, sea la misma cantidad de pimiento, tomate y cebolla, que sea más o menos equivalente para que quede bien, que no haya un exceso de pimiento o de tomate. Aunque, bueno, si queréis que haya un exceso de tomate o un exceso de cebolla, pues le echéis más cebolla, le echéis más tomate. Ya digo que esto es a gusto del consumidor. Pues ya tengo aquí los tomatitos picados. Ahora, lo que hay que hacer es lo mismo, pero con la cebolla. Quitarle las primeras capas y picarla. Yo creo que con cuatro cebollas de estas voy a tener bastante, porque son bastante grandes. Y la cebolla realmente a mí... Bueno, he dicho antes que lo suyo era que fuera de cada verdura la misma parte. Entonces serían como un tercio de cada cosa, ¿no? Porque son tres ingredientes. Pero sí es verdad que a mí la cebolla me gusta más casi que para dar sabor que para comerla. Entonces sí es verdad que yo le suelo echar un poco menos de cebolla que de pimiento y tomates. Lógicamente, igual que con lo otro, se le quita lo que es la parte de las raíces un poco. La parte de esta de aquí adelante. Se baja. Se le quita las primeras capas. Que estas no valen para. Bueno, pues esto ahora se pica y se echa. Mirad. Estoy... ¿Veis lo que le he hecho? Pues tengo los ojos ya que me escuecen una barbaridad. De verdad, me escuecen. No soporto la cebolla. Y esto engordo. Yo le hago aquí un corte. Así. Y engordo va para allá. Mirad, así más o menos. Acércate cámara. Así más o menos se corta la cebolla. Así va bien corta. Si hay unos cachos más grandes, unos cachos más chicos. Esto da igual. Bueno, pues ya tengo la cebolla picada. Que he tenido que parar dos o tres veces. Y tengo los ojos que me escuecen un montón. Entonces ahora lo que hay que hacer es removerlo todo bien removido. Y mezclarlo todo. Se remueve. Podría coger una cucharita y tal. Con la mano se remueve mucho más. Más rápido y mejor. Todo se mezcla. Se remueve y se mezcla todo bien. Junto. Que quede bien mezcladito. Tomate, pimiento y cebolla. Y huele a ensaladita rica. Madre mía. Me entra ganas de coger un cachopán y ponerme a comer aquí. Lo que voy a hacer ahora va a ser aclarar los tarros. Porque estos los llevo conservando un montón de tiempo. Los llevo acumulando un montón de tiempo. Entonces lo que voy a hacer va a ser aclararlos. Porque el siguiente paso es meter las verduras en los tarros. Lo que voy a hacer va a ser embotar. Esto, importante. Hay que echarle aceite. Primero se mete la verdura. Hay que apretarla lo máximo posible. Para que cuando nosotros echemos el aceite gastemos el menor aceite posible. Entonces. Y tiene que ser con aceite de oliva. No vale otro aceite. O a lo mejor si vale. Pero yo no lo recomiendo. Lógicamente. ¿Qué voy a recomendar yo si soy aceitunera? Mis padres son aceituneros. Esto se aprieta todo lo más que se pueda. Se mete aquí. Y se aprieta y se aprieta y se aprieta. Bien apretado. Todo lo que puedes apretar. Todo lo que se puede apretar. Bien apretado para adentro. Apretado y apretado. Con fuerza. No de miedo a apretar. Vale. Me he pasado un poco yo creo. Vale. Ahora. Está bien re que te has mega apretado. Entonces. Ahora le echamos aceite. El aceite es hasta que se cubra. Normalmente siempre los huecos que quedan se va a ir escurriendo para abajo. Entonces. Más o menos hasta que se cubra. Como está muy apretado no vamos a tener el problema. Voy a echar un pelín más. Y ahí nos quedaría. No hace falta echarle un montón de aceite. Claro que si os gusta el aceite. O tenéis de sobra. Pues lo podéis dejar menos. El caso es que esté cubierto de aceite. Punto. Y lo metemos en la olla. Así. Que es lo que vayamos a hacer al baño María. Bueno pues ahora. Lo que voy a hacer va a ser. Esto que hemos embotado. Hacerlo al baño María. El baño María significa básicamente. Que tú metes los tarros en la olla. Como estoy haciendo de aquí. A la olla se le echa de agua. Se le llena de agua. Hasta que cubra los tarros. Y se le pone en el fuego. ¿Cuánto tiempo? Yo lo que hago es que uso el truco de la patata. Meto una patata. Así entre los tarros. Cuando esa patata está cocida. Entonces. Se ha caído. Quito. Retiro la olla del fuego. Y entonces ya está hecho. Bueno. Pues ya tengo. Los tarros metidos en la olla. Con el agua y la patata. Y el fuego puesto. Ahora hay que esperar. A que cueza. Y unos 10 minutos. O si queréis hacer el truco de la patata. La vais pinchando. Y cuando esté hecha. Ya lo retiráis del fuego. Mirad. Esto. Yo la olla la he puesto en el fuego. Pero se puede hacer sin electricidad. Entonces. Si algún día. Por casualidad de la vida. Os veis sin electricidad. O en una situación de supervivencia. O lo que sea. Que es irse un poco a lo dramático. Pero imaginaros. Esto se puede hacer exactamente igual. Antiguamente se hacía. Esto no es de ahora. Lo que pasa es que. Lo único que necesitáis. En vez de una vitrocerámica. O unos fuegos. Un butano. Es un fuego. Es decir. Hacéis una lumbre. Y se puede hacer al baño maría. Exactamente igual. En un recipiente. No hace falta ni siquiera que sea una olla. Que sea un cubo de estos de. Que uso yo mismo. Para ordeñar. O algo. Que se pueda poner en fuego. Vale. Realmente esto. Es una forma. De conservar. Verduras y hortalizas. Durante un año. O incluso más de un año. Aunque también se puede consumir antes. Y pues eso. Que tienes ahí. El tomate. Los pimientos. Nosotros. Lo que hacemos es eso. Producimos ahora. Sembramos. Y cosechamos ahora. Pero durante todo el año siguiente. Hasta que volvemos a tener huerta. Tenemos tomate, pimiento y cebolla ahí. Entonces el gasto es mucho menor. Mirad. También una cosa importante. Esto no solamente lo puede hacer la gente que tenga huerto. La gente que no tiene huerto lo puede hacer. Comprando las verduras en el supermercado. Es más. Como están subiendo tanto los precios. Incluso a lo mejor sería hasta conveniente. Porque tú compras ahora. Muchas verduras. Las conservas. Haces un montón de tarros. Poner un tarro por día. Bueno. 300 tarros. Es un poco exagerado. Pero. Si realmente está subiendo tanto todo. Y seguirá subiendo. Es una forma de protegerse a largo plazo. Entonces. Sí que podéis hacer eso. Comprar ahora. Un montón de kilos. De frutas y verduras. Si es que veis. Que está subiendo cada día más. Embotarlo. Y así. Lo que queda de año. O hasta el año que viene. No os volvéis a gastar dinero. Que a lo mejor seguro que está mucho más caro. Es otra opción. Bueno. Pues ya acabamos de cocer. Ahora. Lo he retirado. Y hay que esperar a que se enfríe. Entonces. Ahora lo que voy a hacer. Es sacar los tarros. Es decir. No hace falta esperar a que se enfríe ese agua. Eso ya está cocido. Y ya está hecho. Entonces ahora. Lo que hay que hacer. Es sacar los tarros. Y esperar a que se enfríe. Bueno. Pues se le tira un poquito de agua. Con uno de estos que tengo yo para aquí. O con cualquier otra cosa que tengáis. Se sacan. Se van sacando así. Y se dejan que se enfríen. Bueno. Pues aquí tengo los cinco primeros tarros míos. Hechos ya. Pues ya está. Esto es cuestión ahora. De dejar que se enfríe. Y hasta una vez que esté en frío. Se meten en el armario. Y ya tenéis conservas para todo el año. Y bueno. Lo que he dicho. Esto se puede hacer sin electricidad. Es una forma de conservar las verduras. Las hortalizas. Sin neveras. Sin nada. De forma totalmente natural. Como lo hacía la gente antiguamente. Que no tenían vitrocerámicas. Ni tenían luz. Ni tenían nada. Utilizaban el aceite de oliva. Y el fuego. El aceite de oliva. Que es el mejor conservante. Que hay un conservante natural de todo. Y lo he dicho. La gente que no tenga el huerto. Lo puede hacer perfectamente. Con la verdura. Y las hortalizas del supermercado. Es decir. Para esto no hace falta tener huerto. Ni nada. Esto tiene las letras muy gordas. Lo único. Y bueno. Aquí se hace muchísimo. Pero bueno. Si no lo sabíais. Pues mirad. Ya conocéis una forma nueva. De conservar verduras y hortalizas. Pues venga. Nos vemos.